La pelea del pie. Ok. Levantate. Dos personas. Dos personas. Ok. Hoy ponemos el pie derecho. Izquierda. Derecho. El pie derecho. Contamos. Ok. Contamos la mano derecha. No se mueve. Este pie no se mueve. Ok. Este pie, esta pierna y pie, sí se mueve. Ok. Pero este pie no se mueve. Ok. Y tiramos y empujamos para que una persona se mueve este pie. Ok. ¿Lista? Lucha. ¡Ah! ¡Sí! Como viste. Ok. ¡Los bravos! ¡Los bravos! ¡Ah! ¡Wow! 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 Muy bien. Pie derecho. Muy bien. Ok. Ok. No, 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 no. Mete pie izquierdo, derecho. No, no, no. Cambie. Cambie. Ok. Ok.